Música Está lloviendo en la ciudad Y otra vez nos vendo en mi canto De la corría o doña un recuerdo triste Y una vez y otra vez momentos sin recordar Y es que cada vez que llueve se ve un caminón Es imposible volver atrás Y todo está en mi mente Nunca me voy a olvidar Aquesta última noche en que nos vivo Música Bop bop Música 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 Y el daño viejo En la ciudad